Octubre posiblemente pasa a la historia como uno de los meses más exitosos de la historia de los videojuegos, o al menos de las generaciones actuales, pues nos ha traído joyazas como Lords of the Fallen, Super Mario Wonder, Marvel's Spider-Man 2 o Alan Wake 2, pero ¿qué hay del panorama indie? ¿Podrá estar noviembre a la altura de lo que nos ha hecho vivir este pasado mes todos los títulos AAA? Hola chicos, soy Herrier y aquí en Only Indies vamos a repasar los próximos lanzamientos, ordenados en un top 15 de títulos indies para este mes de noviembre. Número 15, Song of Nunu, un esperadísimo título de aventura y exploración con mucho color y sentimiento, pues nos cuenta la historia de Willum y Nunu, dos personajes tremendamente queridos por la comunidad de League of Legends. Estos dos habrán de recorrer las gélidas tierras de Freljord mientras conocemos a más personajes de este universo, como son Orn, Brown, Bolivar y Lissandra. Song of Nunu es otra de las apuestas de Riot Games a través de su programa de Riot Forge para expandir el universo de League of Legends, que además nos han traído ya otros títulos como The Mage Seeker, la historia de Silas, o The Convergence, la de Echo. Número 14, The Talos Principle 2, continuación de la aclamada aventura de puzles en primera persona que ahonda en temas filosóficos como la propia existencia y la humanidad, todo desde el punto de vista de una inteligencia artificial. Estos temas se irán abriendo al jugador a medida que progresa en la historia y resuelve puzles cada vez más complejos. La incertidumbre del futuro, los errores de la humanidad, la fe, toda una odisea filosófica nos espera en este título. Número 13, Slime 3K. La nueva entrega, roguelike y or survivor de los creadores de los mitiquísimos Despotips 3K y Despot Game. En esta versión alternativa del universo 3K encarnaremos un slime que ha de escapar del despota a punta de tiros. Contaremos con todos los elementos típicos del género, ¿vale? Un arsenal enorme de todo tipo de armas, mejoras pasivas, power-ups, escenarios, bosses, niveles de dificultad, en fin. Todo con el humor que caracteriza a la saga. Número 12, For The King 2. Y de secuelas va la cosa, aquí tenemos por fin otra de las obras más queridas de los amantes del RPG por turnos más modernizado. Y es que For The King ya apuntó maneras en su momento con su novedoso sistema cooperativo en línea en batallas RPG clásicas por turnos, mientras desentrañamos la historia del reino de Farul. For The King 2 es el mejor ejemplo de más y mejor, ¿vale? Hasta 4 jugadores, peleas por turnos, subidas de nivel, mecánicas roguelite... En fin, un gran candidato para una buena tarde de vicio con tus colegas. Número 11, Racine. Seguimos con el género de moda, el roguelike. Pues Racine es un autobattler estratégico, lo que significa que todos los combates que libremos se realizarán de manera automática, siendo nuestra única omisión ir jugando las cartas en tiempo real de tal modo que cambiamos las tornas de la batalla a nuestro favor. Es un juego de rapidez, toma de decisiones y sobre todo, de muerte. Morir es parte del progreso como buen roguelike. Número 10, The Invincible. Una aventura de ciencia ficción inspirada en las novelas de Stanislaw Lem. En el juego, el jugador asume el papel de Jasna, un astrobióloga que se despierta en el planeta Regis III, un mundo completamente hostil y alienígena al que deberá encontrar a la tripulación perdida de su nave. Estamos ante un título cargado de exploración y elementos narrativos en el que tendremos que explorar el planeta para encontrar pistas sobre lo que le sucedió a la tripulación, resolver acertijos y tomar decisiones que afectarán el curso de la historia. Número 9, RoboQuest. Más vicio para los amantes de los shooters en primera persona, pero con un elemento adicional. Sí, es un roguelike. Es un FPS frenético, difícil y con elementos procedurales que harán que cada partida sea distinta. Juega como uno de los robots protagonistas y mata más robots. Lootea armas, revienta voces, sube de nivel y muere una y otra y otra vez para desbloquear nuevas características. Tiene además un aspecto visual caricaturesco que da unas vibes de Borderlands bastante guays. Número 8, Gunhead. No os voy a engañar, es lo mismo que RoboQuest, pero con escenarios más abiertos, enemigos más grandes y más numerosos. Una jugabilidad más vertical, pues puedes moverte con el escenario con un gancho y un propulsor, ya que pilotas un mecha. Y los bosses tienen pinta de ser más masivos y jodidos. Es lo mismo al fin y al cabo, sí, te lo recomiendo. También, es un roguelike, vas a echarle docenas de horas y lo sabes. Número 7, Micro Civilization. Quizá es uno de los títulos más originales de esta lista, pues su concepto incremental por clics al estilo cookie clicker y sus mecánicas de gestión de una civilización es una combinación que no me esperaba. Empezarás en los primeros albores del ser humano e irás progresando con palos y piedras hasta edades modernas, atravesando guerras, desastres naturales y maravillas de la humanidad. Un título atrevido que sin duda has de tener en cuenta. Número 6, Astral Ascent. ¿Qué te parecería un Hades con plataformas en 12D, pero en lugar de dioses griegos te enfrentes a los signos del Zodíaco? Pues eso es Astral Ascent, un roguelike hack and slash con un apartado artístico brutal y combates bastante frenéticos que recuerdan mucho el título de Supergiant Games. Saldrá del Early Access a su versión 1.0 el próximo 14 de noviembre y no deberías perdértelo. Número 5, Coral Island. Coincidiendo con Astral Ascent el mismo día 14 de noviembre, este precioso indie de simulación de vida, granja y relaciones por fin alcanza su versión 1.0 y nos desbloquea todo su contenido. Coral Island se caracteriza sobre todo por tener un apartado artístico muy bello como de una gran superproducción de animación, entornos increíblemente detallados y la posibilidad de explorar el fondo marino. Ya no hay excusa para exprimir al máximo este título tan ambicioso. Número 4, The Last Faith. Si tu rollo es más tipo Souls, fantasía oscura y exploración metroidvania, prepárate porque este mes tendremos por fin entre nuestras manos este juegazo. The Last Faith sigue la senda que han marcado títulos como Blasphemous y Hollow Knight atreviéndose a adoptar un estilo artístico victoriano que recuerda el exitazo de Front Software. Combates viscerales, entornos victorianos, voces masivos y una exploración maravillosa nos esperan en este titulazo a mediados de este mes. Número 3, Death Must Die. Uno de mis mayores descubrimientos en el género roguelike or Survivor de este año es sin duda Death Must Die. ¿Qué queréis que os diga? Me vuelve loco la fantasía oscura con esas pinceladas góticas de títulos como este. En cuanto a lo que nos espera, pues no hay mucho misterio. Hordas de enemigos, dificultad progresiva, toneladas de desbloqueos tras la muerte y un sistema de power-ups inspirado en Hades, pues son los mismísimos dioses los que nos bendicen. Número 2, Withordum. Si tengo que definir este juegazo con una palabra, es precisamente esa, juegazo. Withordum es un shooter retro que es una oda maravillosa a los clásicos de los 90 con ese aspecto tan boomer en sus texturas y modelados que tanto nos encantan. Tras su jugar su demo durante una hora, descubrí que no es uno más, ¿vale? Sino que tiene un encanto particular y una identidad que lo define, haciendo que te acuerdes de él y desees volver a rejugar uno de sus niveles para encontrar sus docenas de secretos. Si sois unos nostálgicos de lo retro, ni se os ocurra dejarlo pasar. Y por último, el número 1, Below the Stone. Otra de las sorpresas de este año, pues no estamos ante un roguelike más, sino una combinación maravillosa entre lo que podría ser Core Keeper y Terraria. Pues no solo tendremos que explorar y minar multitud de cavernas y mazmorras procedurales, sino hacer buen uso de esos recursos en la típica antesala de run para desbloquear y mejorar nuestras herramientas y así llegar un poco más lejos en la próxima excavación. Chicos, eso fue todo por hoy. Evidentemente no son todos los títulos indies que tendremos este mes, pero estos 15 son los más relevantes para mí. Si crees que alguno debería haber estado en esta lista o si quieres comentarme cuál es tu favorito, déjamelo abajo en los comentarios. Y si no estás suscrito y no has dejado un like, también es buen momento para hacerlo. Espero que este vídeo te haya gustado y nos vemos en el siguiente. Adiós.